¿No la están viendo? Yo no la veo. Allá, ahí sí, ya, ya, gracias. Bien, ¿todos la están viendo? Bueno, empezamos de nuevo. Entonces, tenemos acá nuestro virus, es un virus del género del coronavirus, un género que tiene cuatro, una subfamilia que tiene cuatro géneros dentro de los alfa, beta, gamma y delta coronavirus. La gran mayoría de estos virus, porque son muchos, son muchísimos en la naturaleza, son virus que son de animales y sobre todo de aves y de aves de corral. Sin embargo, con respecto al SARS-CoV-2, hace parte de un grupo específico que son los beta coronavirus. Dentro de los coronavirus, nosotros ya habíamos detectado, y eso incluso desde la década de los 60, a los coronavirus humanos, son especies de virus que son generalmente productoras del catarro común, del resfriado común. ¿Sí, me? Del resfriado común y esto ocurre generalmente. El 20% de la etiología de las infecciones respiratorias anualmente, porque es un virus muy estacional, es causado por los coronavirus. Dentro de los beta coronavirus es cuando aparece, en el 2002, unas nuevas especies de coronavirus, dentro de los cuales está el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Y aquí también está definido el nuevo coronavirus. Sin embargo, este nuevo coronavirus, igual que el SARS-CoV y el MERS-CoV, hay muchos autores por estudios filogenéticos, voy a cambiar un poquito el puntero para que lo vean mejor, consideran que debería considerarse un nuevo grupo de coronavirus, y debería ser considerado como el grupo 4 de los coronavirus. Los coronavirus en sí son virus muy estacionales, son responsables de alrededor hasta el 20% de las infecciones respiratorias anualmente, son comunes en niños, se han visto implicados también en otros fenómenos autoinflamatorios, que como vamos a ver también con respecto al nuevo síndrome que se está caracterizando cada día mejor, y eran virus que en general eran muy benignos y que para nosotros no eran nada alarmante. Sucede que hacia el 2002 aparece esta epidemia de SARS-CoV, que generó más de 8.000 casos y cerca de 800 muertos en 2002, con una tasa de fatalidad importante, pero ahí relevante, y ahí empezamos a notar que los niños en estos casos de SARS-CoV no presentaban una gran afectación, luego hacia 2002 ocurre la epidemia de MERS-CoV en el Medio Oriente, y el MERS-CoV sí tiene una alta mortalidad, alcanzaba mortalidades incluso hasta el 40%, pero afortunadamente la transmisibilidad del MERS-CoV no es la mejor, y se ha visto que probablemente por eso no se expandió tanto en el tiempo, y no se expandió por fuera de las fronteras del Oriente Medio, y así pues finalmente llegamos a nuestro amigo conocido que es el COVID-19, el COVID-19, entendámoslo un poquito mejor, es un virus RNA de cadena sencilla, es un virus envuelto, que en su envoltura y en su capa externa tiene unas proteínas fundamentales, tanto para la respuesta inmune del virus como para posibles targets terapéuticos hacia el futuro, dentro de ellos la proteína Spike o la proteína S que es fundamental, la proteína Spike a su vez tiene dos subunidades o dos subdominios, hay un subdominio S1 que es el que se liga al receptor que lo hemos oído mencionar bastante, que es el receptor de angiotensina 2, el AC2, y este receptor parece ser que es el que explica muchas de las particularidades del virus, hay teorías que refieren que la presencia y que ese sea el receptor del virus explicaría por ejemplo la baja prevalencia en niños por la pobre número de receptores que tienen los niños, y además la baja funcionalidad que tienen sobre este receptor, también que es una proteína que está codificada dentro del plomosoma X y de alguna manera eso explicaría por qué también hay más severidad o los hombres, varones están más afectados, también como es respecto a la angiotensina 2, pues te explicaría por qué las alteraciones hemodinámicas y el alto riesgo en las enfermedades cardiovasculares, pero no solamente el subdominio S1 es importante, sino que también el subdominio S2 y la hemaglutinina de la envoltura son muy relevantes porque son proteínas que van a permitir la fusión del virus a la célula y son las encargadas de que se libere ese material genético al interior de la célula, por lo cual son targets terapéuticos que están actualmente en investigación sobre la posibilidad de generar algún anticuerpo monoclonal o algún medicamento que logre controlar estas proteínas de la envoltura que también son importantes. Ahora, el dominio S, el subdominio S1 es relativamente importante también para vacunación porque es el sitio donde se pega o se hace contacto los anticuerpos neutralizantes del virus, así que cuando vayamos a hablar de vacunas en coronavirus, en SARS-CoV, probablemente tendremos que evaluar la posibilidad de la proteína S. Además, lo que les decía es un virus envuelto, es un virus que está envuelto en una doble capa lipídica, por lo cual eso, la idea de la doble capa lipídica es protegerlo del medio, sin embargo, esa doble capa lipídica también hace que el virus tenga pobre replicación gastrointestinal, que sea muy susceptible a tanto desinfectantes como antisépticos, es una envoltura lipídica que se disuelve fácil, incluso solo con alcohol puede disolver, y eso es una ventaja porque es un virus, aunque es muy transmisible, como lo hemos visto, es un virus que es fácil de desinfectar y es fácil de esterilizar. Además, esa envoltura también lo hace sensible al calor y a la desecación, ahí sale la teoría que muchos esperan que en el verano del hemisferio norte, pues disminuya la transmisibilidad del virus, sin embargo, se ha encontrado que esa transmisibilidad se ve realmente afectada con temperaturas muy altas, por encima de 50 grados, y eso pues realmente no lo vamos a tener, también estamos viendo que el virus se transmite en países donde en este momento está haciendo calor, así que probablemente esto no sea así. Y también es un virus, como es un virus RNA, tiene mayor mutación genética que los virus DNA, dos órdenes de magnitud superior a los virus DNA. Se calcula que ningún coronavirus puede mutar hasta 25 veces cada año, y esas mutaciones son al azar, muchas serán malas para el virus con respecto a su transmisibilidad, muchas se lo volverán más virulento, más potente para producir mortalidad, pero la teoría de evolutiva viral habla de que finalmente los virus que se van a seleccionar son los que van a generar menor capacidad de muerte a su hospedero, y por lo cual tenga más posibilidad de transmitirse a otros organismos susceptibles. Eso lo estamos viendo y a muchos autores lo están confirmando de que la epidemia actual es diferente a la epidemia cuando inició. Hay una tasa de transmisibilidad que parece que se estuviera enlenteciendo, y también su virulencia. Eso pues falta más evidencia para soportarlo, pero hay bastantes comentarios acerca de esto. El virus SARS-CoV proviene de los animales, es un virus zoonótico. Cuando se ha evaluado el genoma del virus SARS, se encuentra que tiene gran similitud con dos SARS-CoV de animales, tiene una similitud entre el 88 y el 90% con el coronavirus del murciélago, y hasta el 90% del pangolín. Por eso se cree que el huésped original son los murciélagos y el hospedero intermedio es el pangolín. Probablemente desde un pangolín se transmitió el virus, mutó para el que también infectara al ser humano, ¿no? Y así fue que es... ...que genera una virus, vienen de animales, o que es asiático, que es la civeta, y el MERS son de los gromedarios. Es tan similar esta parte genética que incluso es más simil a estos animales, que al mismo SARS-CoV-1, que su similitud solo alcanza un 79% con el SARS-CoV-1, y es mucho más simil con otros coronáminos. Las formas de transmisión que las tenemos claras, hay dos grandes formas de transmisión. Es una forma de transmisión por gotas, por gotitas, que la persona, al toser, va a llegar hasta un rango aproximado de seis pies, eso es lo que han demostrado los estudios. La gran mayoría de estas gotitas van a estar alrededor de los dos metros del paciente. Son gotas que rápidamente caen a superficies, y al caer a superficies, pues se quedan allí, no quedan suspendidas en el aire por mucho tiempo en general, aunque ahorita voy a mostrar unos estudios que muestran que podría llegar a tener una permanencia en el aire. Y el otro, y el más impactante realmente para la transmisibilidad del virus, es la forma de transmisión por contacto. El virus se queda en superficies y dependiendo de la superficie... Doctor, que para interrumpir, tengo un segundito. Es que se nos quedó congelada la diapositiva. Sí. Ya. Ya acabo de pasar, pero estaba congelada la anterior. Pero ya estamos en forma de transmisión. Vale. Ok, vale. Entonces, esta forma de transmisión del virus por contacto, pues es muy importante. Es lo que genera realmente el gran peligro de infectabilidad de este virus, y por eso es que tenemos que cuidarnos bastante con la parte del contacto de superficies, de desinfección de superficies, porque es un virus que queda en las superficies por varios días incluso. Hay otra vía que no ha sido realmente confirmada. Se sabe que el virus replica y se ha recogido material genético activo y viable de la materia fecal, pero no sabemos si esta es una vía que explique algo de transmisibilidad y contagio. Esto todavía está por probarse. Con respecto a su tasa de transmisibilidad, en este momento el R0 se está calculando alrededor de 2,7, cuando no se hace ninguna medida. Ahora, sí, el R0 va a depender de las medidas epidemiológicas que se tomen, de los aislamientos, confinamientos, y por eso es que buscamos que el R0 llegue a ser cercano a uno. Sin embargo, también hemos notado en esta epidemia, igual que ha pasado con las anteriores epidemias de SARS, que hay personas que pueden tener R0 hasta de 30 o más, que llaman súper contagiadores, o sea que esa persona puede llegar a contagiar hasta 30 personas más y eso pues es muy grave para poder controlar un brote o una epidemia. Esto es lo que les decía, hay estudios, incluso recientes, que muestran que cuando hay un estímulo de estornudo, de tos muy profuso, la distancia en la que puede alcanzar esas micro gotas puede llegar a ser hasta de 8 metros en la distancia, entonces sí, por eso es que se ha visto en algunas ocasiones virus distante al paciente, o sea que podría llegar a ocurrir esta situación. Bueno, y vamos a hablar un poquito de prevención, que yo sé que es un tema de bastante debate. Es un virus muy transmisible, eso no hay duda, hay estudios claros que lo demuestran, es un estudio muy bonito donde ellos, los autores evaluaron hasta dónde llegaba la tasa de positividad de un virus, midieron diferentes superficies de una UCI y de una sala general, los círculos naranjitas son los sitios donde tomaron las muestras y también tomaron muestras, y dividieron las salas, en las salas de los cubículos donde están los pacientes y las salas donde está el personal médico trabajando. ¿Y qué encuentran? Encuentran que la tasa de positividad en los cubículos de una UCI, de una UCI donde hay pacientes COVID, es alta, de 40.6% en superficies, y la tasa de positividad fuera de los cubículos donde el personal está trabajando, entonces alcanza a ser del 12%. En las salas generales las tasas de positividad son mucho menores, aún teniendo pacientes COVID, ellos encuentran tasas de positividad mucho más bajas en los cubículos de pacientes con 12.5% y ni siquiera encontraron virus en los sitios donde los médicos trabajaban. Sin embargo, hay que tener cuidado, también consideraron cada uno de los sitios y tomaron muestras y encontraron, por ejemplo, que en las áreas contaminadas, o sea, en las UCI, el 70%, encontraron el 70% de las muestras del piso positivas para COVID, algo muy llamativo, el mouse del computador, 75% de los mouse tenían virus, y uno aquí se pregunta, bueno, y nosotros nos colocamos los elementos de protección personal, hacemos pues toda la situación de vestirnos, pero ya y luego vamos a hacer una nota y pensamos en el computador, pensamos en el mouse, cómo estarán haciendo desinfección de estos equipos que todos utilizamos, entonces pues son cosas importantes y relevantes. Las canecas de basura es con el 60%, incluso en esta UCI que tenía la farmacia, pues en la misma UCI, en el piso de la farmacia del 100% de las muestras mostraron positividad para el virus. Sin embargo, también llama la atención, por ejemplo, que en las máscaras que usaban el personal de salud que iba a atender, los pacientes no encontraron virus, y en los sitios, en las salas no UCI o en las salas de hospitalización general, las tasas de positividad eran cero, o sea que realmente los sitios más peligrosos son los donde hay pacientes críticos, donde los pacientes se están manejando, o sea, las UCI. Ahora, también hay datos relevantes y por qué es tan importante simplemente usar los elementos de protección personal. Esto es un estudio observacional, describieron unos casos de trabajadores de la salud que estaban trabajando en una sala general no UCI, donde había 15 pacientes COVID positivo y tomaron 90 muestras PCR a 30 trabajadores. Ninguno de los 30 trabajadores fue positivo. Todos usaron los elementos de protección personal, pero no eran elementos exóticos, eran una bata, manga larga, antifluido, una mascarilla quirúrgica, ni siquiera N95, guantes y el lavado de manos adecuado. Además, tenían un buen entrenamiento en el uso de elementos de protección personal, y yo creo que eso es clave para lograr que no nos infectemos. Es claro que hay situaciones de mayor riesgo y son situaciones en las cuales, si nos toca exponernos, debemos usar los elementos de protección que están designados tanto por los protocolos institucionales, donde trabajen en su institución, que deben estar afianzados en el consenso ASIN y en el consenso del Ministerio de Protección. La intubación traqueal, pues, es claro, tiene un riesgo de 6. veces más de posibilidad de infectarse. Todo aquel elemento que produce generalmente aerolización son elementos de alta riesgo infeccioso para el trabajador de la salud. Ahora, si uno lo ve por el otro lado de la moneda, si usamos los elementos adecuados, no nos va a pasar. ¿Por qué? Hay evidencia contundente. De los médicos que asistieron a Wuhan después de que se cerró la ciudad, y el gobierno chino pidió asistencia a otros médicos de otras ciudades, asistieron más de 80.000 médicos. Ninguno tuvo infección. Todos usaron elementos de protección personal. Esto hay un estudio grande que lo demostró. Hay estudios en trabajadores de salud que trataron de evaluar cuál era el factor de riesgo. Y los factores de riesgo que más se encontró fue incluso que tenía un familiar con el diagnóstico y no era que tuviera un paciente con el diagnóstico. Lavado de manos inadecuados se encontró en 2.6 veces más riesgo. El no uso de elementos de protección personal. Y algo importante, cuando los turnos son muy prolongados, se ha visto que tiempos de más de 8 horas de turno, la persona ya está cansada, no hace los mismos pasos juiciosos que hacía al principio del turno, y tiende más riesgo de exponerse y de infectarse. Ahora, el debate de siempre, ¿mascarilla quirúrgica o N95? Esto está también evaluado. Es un metanálisis que sale hace poquito en Cochrane. Es un metanálisis grande que evaluaron. Ellos sí son claros. No estamos evaluando solo COVID, pero estamos evaluando todas las infecciones respiratorias y queríamos ver si usar N95 o usar mascarilla es peor para tener una infección viral microbiológicamente confirmada. Y ninguno de los dos mostró que tuviera ninguna diferencia entre las dos. Es por eso que aún las guías ITSA, las guías de OMS, las guías europeas, siguen recomendando el uso de mascarilla quirúrgica, dependiendo también del escenario. Si vamos a estar en un escenario donde hay aerolización, pues claramente hay un riesgo aumentado y en este escenario debemos usar un filtro N95 o un filtro mayor. Un filtro N99 también podría ser. En la prevención, entonces, ¿qué concluimos? Es un virus de alta diseminación. Ya sabemos que se puede extender lejos del paciente y además en las superficies puede haber riesgo de contacto hasta días. Hay, evidentemente, un riesgo al trabajador de salud, pero hay sitios donde hay mayor riesgo, hay sitios como la UCI o hay procedimientos donde tenemos mayor riesgo, pero en general el riesgo es igual a la población expuesta y si usamos los elementos de protección personal, estas palabras muy importantes, de manera inteligente, va a haber poco riesgo de infección. Estas son las últimas recomendaciones ITSA de hace una semana de elementos de protección personal. Ellos hacen un algoritmo bastante chévere porque consideran los escenarios en crisis o no. Ellos consideran que si estamos, como estamos ahora, en escenario convencional, el paciente no está, el tratador de la salud no está haciendo un procedimiento aerolizador. Puede usar o máscara quirúrgica o N95, eso ya es independiente. En muchas instituciones han tomado esta recomendación y pues tienen los recursos y dan su máscara N95 al trabajador de la salud. Muy bien, están protegiendo a su trabajador, pero si la institución no tiene el recurso, deben entender que se puede considerar la máscara quirúrgica mientras no sea un elemento aerolizador. Se volvió a congelar la pantalla. La presentación. Creo que hay mucha gente y pronto eso hace que iremos a ver ya todavía no. Estamos en la diapositiva de conclusiones de prevención. ¿Ahora cómo vamos? ¿Sí? ¿Todavía no? No. No, doctor, nada. De pronto, dejando de presentar. Voy a presentar. Voy a quitar la presentación. Una recomendación que nos hacen en el chat es que como somos tantos, sería pertinente que apaguemos las, desactivemos las cámaras, que eso nos ayuda a la fluidez de la presentación. ¿Ahora cómo vamos? Ya, mejor. Ya, claro. Bueno, entonces, dentro de las recomendaciones que hace ITSA, ellos consideran que si en algún momento llegamos a una situación de contingencia donde no tengamos elementos, entonces vamos a utilizar para elementos o situaciones donde no se genere aerolización, máscara quirúrgica o N95 reprocesados. Eso es algo que ya se está haciendo. O, en caso de que sea aerolización, vamos a usar nada más el N95, pero también hay una indicación aquí que antes, hasta hace una semana, no, 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 yo no, a cada vez que me lo preguntaban, a mí me costaba como decir sí, hazlo, pero pues ahora ya no puedo decir que no, porque lo dice incluso ITSA, y es usar la N95 con una mascarilla encima de su N95 para tratar de proteger ese N95 y darle mayor tiempo de duración. Bueno, ahora, es muy importante antes de hacer estas cosas, tratar de que las instituciones tengan protocolos de desinfección y reuso. Ya hay muchos protocolos dados con diferentes elementos desinfectantes que cada institución debe considerar cuál es el mejor que se más acomoda a su institución y sus recursos para poderlo iniciar. En conclusión, con respecto a elementos de prevención y elementos de protección personal trabajador de la salud, pues si usamos la mascarilla o el N95, usamos nuestros elementos para tratar de proteger sobre todo la presencia de gotas en nuestro rostro, sea una careta, sean lentes y una bata de antifluidos, manga larga, son las herramientas adecuadas para evaluar los pacientes sospechosos o con COVID. Ahora, si la institución nos quiere regalar un monotraje, pues bueno, bienvenido sea y lo debemos utilizar ahora. Los monotrajes, los trajes de manga larga, hay que aprender a usarlos, hay que hacer capacitaciones, capacítense, capacítense, hagan ensayos, porque hay un punto importante es que si es un monotraje y no se lo saben quitar, aumenta el riesgo de infección. Así que, pues, a ensayar el uso de estos elementos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la epidemia, y esto es al día de hoy, es cómo vamos con las tasas de la pandemia, más de 4 millones de casos, Estados Unidos, pues es el foco de la epidemia en estos momentos, tanto en número de casos como en número de muertes, casi 249 mil muertes, ya va a llegar a las 300 mil, y ahora, algo importante, perdón, es 86, es 249 mil, millón, cuatro, creo que aquí quedó, sí, millón cuatrocientos, cuarenta y seis mil y doscientos cuarenta y nueve mil muertes, Rusia, es un dato relevante, porque hasta hace unos días no lo teníamos en nuestro radar, y ya es el segundo país con número de casos reportados, sin embargo, sus tasas de muertos siguen siendo muy bajitas, llama mucho la atención, y otro punto importante que ha sucedido en estos días es que Reino Unido se nos colocó en el segundo lugar de muertes con 33 mil muertes, así que estas estadísticas van pues cambiando con respecto a Colombia, hoy se reportaron 13 mil 610 casos, pilas, y con mucha atención estamos siguiendo lo que es el Atlántico que se está aumentando rápida y vertiginosamente, el Amazonas, pues que ya desde hace una semana viene mal, y el Meta, y Nariño, sobre todo la costa pacífica de Nariño, vamos mal, para el Quindío hoy se reportaron 78 casos, yo trabajo en Cali, pues tengo esto acá, pero les traigo las estadísticas del día de hoy del Quindío, ha reportado 78 casos, con dos fallecidos hasta el momento en el Quindío, Quiero mostrarles también esta gráfica que me pareció muy relevante, es por las tasas de pruebas por millón de habitantes que estamos haciendo, estábamos en 2500, no somos la mejor, pero venimos mejorando, hasta hace unos 15 días, esto estaba por debajo de 2000 pruebas por millón de habitantes, si estamos lejos de otros países similares a nosotros, como Perú, como Ecuador, como Chile, que están haciendo un montón, sin embargo, y esto es un cuestionamiento que le hemos hecho al INS, y ellos nos refieren que no nos preocupemos porque estas tasas de ellos son por prueba serológica y no prueba PCR, no lo sé, eso no lo refiere la directora del INS, sin embargo, pues la idea es seguir subiendo en nuestras pruebas por millón de habitantes, y en el mapa nacional, pues les traigo la gráfica principalmente para mostrarle cómo nos preocupa Amazonas, dado la alta porosidad que hay en la frontera con Brasil y que en Brasil en este momento están pues muy mal en la epidemia, pues es muy preocupante lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar en el Amazonas. Bueno, ahora con respecto a la epidemiología pediátrica, los datos pediátricos no han salido pues masivamente porque no tampoco somos en el gran foco de la epidemia, pero se han ido saliendo algunas series, algunas series, esta es la primera serie que salió, fue la serie china, correspondía a 2.135 niños, eso equivalía al 2.9% de todo, hasta ese momento que fue febrero, de todos los pacientes reportados en China, solo el 2.9% habían sido niños, o sea, realmente somos poquitos, no somos el gran porcentaje de la torta. de los niños que reportó China los principales afectados eran preescolares y escolares, la mayoría de estos niños tenían enfermedad leve, pero un porcentaje importante, 38 tuvieron síntomas que ellos clasificaron como moderados y severos o críticos estuvieron 5.2% y críticos 0.6%, eso es un dato relevante porque de todas formas hay niños que pueden llegar hasta una UCI, y el, bueno, ahora, con respecto al diagnóstico en China era un diagnóstico rápido, llegaba el paciente y más o menos en promedio en dos días tenía el resultado de su prueba y hacía diagnóstico y el dato más relevante de la primera serie en China fue que solo tuvieron un muerto, una mortalidad y era un paciente que tenía una invaginación intestinal que estaba mal desde entrada y adquirió el COVID intrahospitalario, tal vez por eso pudo haber muerto, tal vez por la invaginación, es algo que quedó pues como en el tintero. Ahora, algo importante es que el grupo que más se afectó en la serie China y también lo vimos después en las siguientes series es que los menores de un año eran los niños que de repente requerían más posibilidad de hospitalizarse, más necesidad de llevarla a una unidad de cuidado intensivo. Estas son las diferentes series que se han reportado, incluyendo la italiana que fue de 100 pacientes y la americana que refería a 2.500 pacientes pediátricos y en general ellas que nos muestran. Entonces, los niños en general, y este es un dato súper relevante que casi todos los autores nos están refiriendo y es que miremos la parte epidemiológica del niño, porque cerca del 80% de los niños afectados va a tener un familiar afectado. y entonces esto es importantísimo. Si nos llega un niño de un sitio donde no hay circulación comunitaria del virus en el momento ni no tiene un antecedente familiar que tenga posibilidad o sospecha de la enfermedad, pues la posibilidad de la infección es muy bajita. Otro dato importante es que los pacientes pediátricos son asintomáticos en un porcentaje grande hasta el 46%. La fiebre no es tan frecuente en el SARS-CoV-1 la fiebre ocurría hasta en el 90% de los niños. Aquí la fiebre no fue tan frecuente. La fiebre parece que es entre el 40% y el 50% de los pacientes. Los síntomas respiratorios sí son muy importantes. Igual que los adultos, el 10% de los pacientes tenía síntomas gastrointestinales y lo más frecuente era diarrea. Y con respecto a los exámenes paraclínicos sí tenemos todos los estudios paraclínicos en rangos menores que en los adultos. O sea, en los adultos encontramos esto mucho más frecuente. La LDH elevada fue lo único más alto el 40% de los pacientes. Solo el 14% eran linfopénicos. La elevación de enzimas hepáticas en el 8.3%. El dímero elevado en el 22%. Y sí, un dato que sí es muy relevante es que los niños sí tienen también muchas alteraciones al TAC en el 41%. El 41% de los niños presentaron alteraciones al TAC ocurrió en el 1.3%. Realmente es una mortalidad muy bajita en niños. ¿Qué tenemos en Colombia? En Colombia hasta ayer que tenemos los datos no teníamos los datos todavía filtrados de hoy. Hasta ayer eran 1.127 casos en menores de 18 años. Nuestra tasa de porcentaje de toda la torta de los pacientes con COVID es más alta de las series grandes que se reportaron, pero es similar a la reportada en otros países latinoamericanos. El 8.7% del total de casos reportados son niños. Ahora, es un dato que viene en ascenso. Hasta hace 15 días más o menos estaban un 5.4%. Yo di esta charla hace tres días y estaban 8.3%. Así que cada vez lo estoy viendo que está ascendiendo un poco más y pues el porcentaje entre más... Doctor, qué pena interrumpirte. Es que eso nos volvía a congelar la imagen. Voy a volver a... Una de las recomendaciones que nos hacen es que como hay tantas personas conectadas, si se desactivan las cámaras fluye mucho más fácil la presentación y evitamos que se vaya cortando. Eso puede ser una opción. Danielita, ¿cómo cree usted inactiva las cámaras? ¿Se la deja solo al doctor, por favor? Para que no... Eso, ya, gracias. Creo que la doctora Díaz la tiene activa, no la podría inactivar. Gracias. Ya ven la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor, ya la vemos. Los datos pediátricos que tenemos, cuando quieran ver los datos pediátricos digan al doctor Pablo Ásquez, es un pediatra intensivista de Bogotá, super juicioso, diariamente está reportando los casos y es el que ha permitido que tengamos estas estadísticas. Entonces tenemos que el 8.7% de todos los casos han sido niños, es un porcentaje que va al alza. De los pacientes pediátricos, el 5.1% han requerido hospitalización, dato diferente a los adultos. El 1.3% han requerido UCI y el 0.4% de los niños han fallecido. Hemos tenido 5 muertes hasta el momento, ayer se reportó la última. En general, tuvimos la muerte de la niña del Cauca que tuvo un síndrome, tenía un síndrome de Alagil, estaba pendiente de un trasplante hepático. Dos pacientes, uno en Tunja y otro en el policlínico en Bogotá. Eran pacientes de un mes que consultaron por bronquiolitis fulminantes que en el lapso de 24 a 48 horas estaban en disfunción multiorgánica y sin antecedentes relevantes, aunque uno de ellos tenía una CIV sin repercusión hemodinámica. Otro paciente provenía de una zona alejada del Nariño y estaba en condiciones de desnutrición importante y hizo más como en el contexto de un choque séptico y después de morir se tomó la prueba y salió positiva. Y hay un último paciente que fue reportado el día de ayer en el Atlántico. Ahora, esta gráfica pues no se ve muy bien, está muy pequeñita, pero lo que les quería mostrar pues principalmente es que los niños que más están afectados han sido en Bogotá, yo aquí en el Valle del Cauca he visto ya dos casitos de COVID pero porque somos los segundos a nivel nacional pero el pues el Quindío solo ha tenido tres casitos hasta el momento de pacientes pediátricos con COVID. Pero sin embargo estamos viendo que a medida que pasan los días igual que está pasando también en los otros grupos de edad los pacientes pediátricos se nos han ido incrementando con el paso pues de los días y vemos como un ascenso en la curva de la infección en pediatría. Las edades han sido muy homogéneas, muy distribuidas, lo que sí hemos visto es que la mortalidad está asociada a pacientes menores de un año sin embargo también hubo mortalidad en otros grupos de edad. Bueno, ahora vamos a ver un poco de las teorías fisiopatológicas de qué pasa con el virus cuando alguien se infecta. Una vez el virus entra al cuerpo y entra pues a las células epiteliales que es lo que sucede. Entonces este virus necesita este receptor ya lo habíamos visto es el AC2 el receptor 2 de angiotensina pero no es solamente ese receptor también necesita este otro receptor que es un receptor de serina 2 transmembrana para lograr ingresar a la célula. Muchos autores consideran que hay algunos objetivos de dar medicamentos contra el AC2 pero probablemente no vaya a ser efectivo porque también requiere otro pues utiliza otro co-receptor. Una vez ya en el interior de la célula como cualquier otro virus utiliza la maquinaria de la célula en el ribosoma para producir sus proteínas virales y mediante una proteasa que por eso es que usamos lo pinavir y ritonavir trata pues la proteasa lo que hace es generar un nuevo virión y ese virión pues libera y al liberarse genera muerte celular. Ahora esta muerte celular no es una apoptosis silenciosa como en otras enfermedades virales es una muerte celular que se llama piroptosis es una muerte celular explosiva literal la célula explota y libera gran cantidad de DAMS y PAMS al medio todos estos elementos son reconocidos por las células epiteliales por el endotelio y por otras incluso por los macrófagos alveolares que están en el epitelio respiratorio y al ser reconocido esto genera una respuesta a estas células inmunitarias con la producción de múltiples citoquinas proinflamatorias sobre todo interleuquina 6 y estas citoquinas llaman más células linfocíticas entonces esto se vuelve un feedback positivo donde las citoquinas llaman más células inmunes y estas células inmunes siguen secretando citoquinas proinflamatorias y entonces ¿qué ocurre? en un 20% de los pacientes y no sabemos por qué no sabemos por qué unos hacen este fenómeno ocurre que se hay un infiltrado tan masivo linfocitario en el tejido pulmonar que va a generar una tormenta de citoquinas una de las explicaciones de por qué ocurre la linfopenia en los pacientes es porque probablemente esos linfocitos han llegado al tejido pulmonar en forma masiva y han generado pues esta tormenta de citoquinas esta tormenta lo que explica la excesiva infiltración linfocitaria la presencia de membranas alveolares el edema pulmonar y explicaría también pues los síntomas del paciente ahora estas citoquinas proinflamatorias muchas de ellas escapan en la circulación y llegan hasta otros órganos y por eso es que generan también disfunción multiorgánica porque también van y lesionan a distancia y sin embargo el 80% de los pacientes la gran mayoría logra controlar esta respuesta inmune hace una respuesta inmune controlada genera una respuesta basada en interferón en la cual se logra una cliarance del virus total en el epitelio respiratorio se logra matar y degradar de forma manera más efectiva estas células que están invadidas del virus y no se genera una respuesta inmune porque se produce la respuesta inmune desmedida en unos pacientes y porque no en otros es algo que tenemos que seguir evaluando y finalmente porque se produce la muerte entonces en la gran mayoría de pacientes del 70% hay una falla ventilatoria en la cual hay una incapacidad pulmonar en el intercambio de gases o sea no hay forma de que se intercambien los gases y el paciente muere en una hipoxemia crítica y algo de hipercarnia esto es algo que no hemos visto muy frecuente en la epidemia es que la hipercarnia no es tan frecuente ¿por qué está ocasionado esto? porque hay una inflamación severa alveolar porque el alveolo se llena de títulos, membranas y si empeoramos con sobreinfección bacteriana pues va a ser peor el intercambio y hay pues muchas teorías que también le dan un poder importante a un fenómeno vascular protrombótico que disminuye pues la circulación y la vasculatura pulmonar y eso empeora aún más el intercambio gaseoso y por otro lado un 28% de los pacientes va a generar una tormenta de citoquinas un estado hiperinflamatorio en otros órganos que va a llevar también a la muerte y asimismo hay fases evolutivas de la enfermedad entonces ¿por qué es importante esto? porque no es lo mismo tener un paciente en la primera semana de los síntomas cuando tiene primero replicación faringea y luego pulmonar en este momento el target terapéutico debe ser antivirales porque lo que quiero es tratar de reducir la carga viral diferente si yo cojo a este paciente en una tercera fase cuando ya no hay virus y lo que está sucediendo es un estado proinflamatorio aquí ya no hay si yo le voy a dar un antiviral en esta fase pues ya no hay virus que matar por eso el target en esta fase 3 en la fase hiperinflamatoria está más asociada a usar medicamentos que controlen ese estado proinflamatorio y después de todo esto es que podemos entender porque el curso evolutivo de la enfermedad entonces ¿cómo es el curso en los niños? normalmente el niño en promedio entre 4 a 5 días después de haberse expuesto va a generar síntomas hay algunos estudios que muestran que puede llegar hasta los 7 8 días 2 semanas de incubación en algunos casos excepcionales pero en general el 97% de los niños que van a hacer síntomas al día 11 ya tienen sintomatología al día 11 de haberse expuesto de esos niños que se expusieron el 20 al 50% también es un rango alto pero las series tampoco son concluyentes de cuál va a ser el rango de asintomáticos pero entre un 20 y un 50% de los niños son asintomáticos de los que hacen síntomas la gran mayoría van a ser síntomas leves estos síntomas leves voy a cambiar acá estos síntomas leves ocurren en el 90 a 95% diferente a los adultos los adultos son el 80% entonces los niños van a ser síntomas mucho más leves los niños van a necesitar entre el 1 al 2% cuidado intensivo mientras que los adultos es más alto y la mortalidad en los niños hasta el momento es por debajo del 1% mientras que la mortalidad en adultos les depende mucho también del país que estemos viendo pero va a ser entre el 3 o el 10% la duración total del cuadro va a depender de si el cuadro es leve generalmente son dos semanas en cuadro severo se ha visto que dura entre 3 a 4 semanas pero hay incluso casos en adultos eso sí que puede llegar hasta 6 semanas de duración entonces uno se pregunta por qué es que los niños no les da tanto afectación por el COVID y han surgido muchas teorías ha surgido la teoría de que los niños que tienen las dosis completas de pentavalente tienen un refuerzo inmune y hacen como un enhancement de la respuesta inmune que hace una reacción cruzada y controla la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2 otros han evaluado que los niños que tienen todavía protección inmune con BCG eso genera una protección adicional contra el SARS-CoV-2 hoy salió un estudio de adultos que muestran adultos que no tenían BCG versus de adultos que sí tenían BCG y no mostró ninguna diferencia hay otra teoría de que refiere que como los niños tienen infecciones virales continuas en la infancia tienen un estado como hiperinmune y eso los hace más fuertes contra el SARS hay otras teorías de que esta no le gusta a los inmunólogos para nada de que los niños como son chiquitos y que tienen un sistema inmune inmaduro son incapaces de hacer una tormenta de citoquinas pero lo hemos visto en otras enfermedades que sí son capaces la teoría más fuerte es la que les digo de que los niños tienen una disminución tanto en el número de receptores de AC2 como en la funcionalidad de estos receptores y por eso tal vez la entrada del virus a la célula es mucho menor y lo otro que puede ser es que realmente no es que sea menos frecuente sino que los niños tengan infecciones más asintomáticas y tal vez por eso estén menos registrados dentro de las estadísticas ahora con respecto al diagnóstico tenemos varias cosas que hablar hay pruebas que son moleculares las pruebas moleculares en general son reacciones en cadena de polimerasa real-time de transcriptasa reversa son únicas y son específicas para SARS-CoV-2 sin embargo ya hay hay estudios preliminares para introducir la PCR para SARS-CoV-2 dentro de las pruebas de paneles múltiples como FILA-RAI como CERTIFAST entonces por ejemplo Biomeric está intentando de que en su panel de respiratorio en su panel de neumonía ingrese el SARS-CoV-2 para hacer de una vez el diagnóstico nosotros por ejemplo en el hospital San Juan de Dios tenemos FILA-RAI y podríamos tener diagnóstico molecular incluso en el hospital ojalá suceda pronto en segundo lugar tenemos las pruebas serológicas en las pruebas serológicas hay que tener claridad hay pruebas que son rápidas las pruebas que parecen pruebas de embarazo una prueba rápida de VIH que detectan son anticuerpos ya sea tipo IgG o IgM son anticuerpos contra la proteína S son resultados rápidos que no requieren laboratorio finalmente lo hace en un laboratorio porque el bacteriólogo es el que está autorizado para leer la prueba y también hay pruebas ya serológicas ya ELISAS con inmunosayos más específicas incluso tienen mejor sensibilidad pero hasta el momento no están disponibles y apenas están empezando a ser validadas para ver si llegan a ser disponibles en los próximos meses y por último hay pruebas antigénicas las pruebas antigénicas también son pruebas rápidas así como en kit de prueba de embarazo y lo que detectan es antígeno del virus sin embargo estas pruebas no han tenido buenos resultados creemos que no tienen ningún futuro prometedor en la epidemia las validaciones muestran que las sensibilidades son por debajo del 30% ahora las pruebas tienen sus ventajas y sus problemas por ejemplo la PCR y la efectividad o la eficiencia diagnóstica de una PCR va a depender de dos cosas de dónde se tomó la muestra y de cuándo se tomó la muestra este es el estudio clásico que salió en Hama fue hecho en Taiwán y ellos tomaron diferentes pacientes y tomaron la sensibilidad de las pruebas de acuerdo a la muestra que se tomó y encontraron que las pruebas faringeas solo fueron positivas en el 32% de los pacientes lo que hacemos se la aspiraba a una sofaringeo la que mayor dio tasa de sensibilidad fue el lavador con un 93% y por eso también estamos considerando cambiarnos de hacer el lavado nasal porque también tiene una mejor sensibilidad luego salieron otros estudios de pruebas de sensibilidad del tipo de muestra que aumentaron un poquito la sensibilidad de la aspiraban a sofaringeo pero no alcanza a ser más del 60% entonces eso es importante y por eso cuando un paciente es altamente sospechoso y sale la prueba negativa habría que repetírsela otra vez ahora con las pruebas serológicas estas son las pruebas serológicas ELISA pues que se hacen de manera que se toma la muestra y se va al laboratorio y se hace el ELISA completo y estas son las pruebas de Point of Care que son las pruebas rápidas todas tienen una alta sensibilidad ahora todas estas pruebas que están acá evaluadas por este estudio son pruebas de laboratorios nombrados con toda la seguridad y ese es el gran problema en las pruebas rápidas pues si sucede lo que le sucedió a España y que también muchos rumoran que sucedió aquí en Colombia aunque nunca se confirmó y es que los test rápidos de coronavirus pueden ser fraudulentos que no nos salgan lo que esperábamos las pruebas de España tuvieron sensibilidades por debajo del 30% y por eso retocó devolverlas ahora otro problema de las pruebas serológicas incluso las buenas es que tienen falsos positivos y esos falsos positivos nos pueden complicar la vida porque cuando se fue a ver los anticuerpos que tenían esas personas que dieron falsos positivos eran A influenza A influenza B Epstein-Barr y Dengue y a quien y quien tiene Dengue en el mundo pues nosotros así que esto será un problema importante pues también en el futuro cuando tengamos estas pruebas más disponibles ahora lo otro que les decía es que la prueba también y la sensibilidad de la prueba va a depender de cuándo se tome la sensibilidad de la PCR es alta en las primeras semanas o lo más alta posible pero empieza a disminuir con el paso de la segunda semana y a la tercera semana es muy baja la sensibilidad de las PCR mientras que con las pruebas serológicas pasa lo contrario la primera semana la sensibilidad de las pruebas serológicas es baja pero alcanza a ser hasta del 100% tanto para IgM y más IgG si se toma después del día 14 de enfermedad por eso es que una de las recomendaciones actuales es tomar prueba rápida al día 14 y eso se basa en la dinámica anticuerpos que tiene el SARS-CoV antes de que empiece la sintomatología antes incluso podemos detectar ya por PCR el virus el virus empieza a hacer la aplicación y cuando empieza la sintomatología está cercano al pico máximo de la carga viral en los tejidos aquí es importante y quiero que vean la gráfica la línea rosadita es el labado broncoalveolar y la línea azul es el aspirado nasofaringeo miren como baja el aspirado nasofaringeo comparado con el labado broncoalveolar y eso está claro porque el paciente tiene replicación viral faringea en la primera semana pero luego tiene replicación pulmonar y con respecto a las pruebas serológicas a final de la primera semana de enfermedad entrando ya en las segundas que empiezan a aumentarse y por eso es que se recomiendan sobre todo cuando el paciente ya tiene más de 10 días de síntomas también es muy importante y esto es algo que nosotros aquí en el valle hemos recomendado a la Secretaría de Salud que es que se tomen las pruebas completas aunque eso todavía no está pues autorizado en los protocolos porque es importante esto porque solo así vamos a saber en qué estado tenemos al paciente cuando tenemos pues todo negativo uno tiene infección cuando es PCR solamente PCR es una infección confirmada ahora si es PCR más IgM positiva quiere decir que la infección apenas está empezando pero si ya tiene IgG positiva quiere decir que ya está en infección tardía y está empezando a dar una respuesta inmune al virus ahora si tenemos PCR positiva pero IgM negativa e IgG positiva también es una infección tardía y es probable que esta IgM sea un falso falso negativo ahora si la PCR negativa y la IgM es positiva es una infección temprana es posible que la PCR tenga un falso negativo si la PCR negativa la IgM e IgG es positiva quiere decir que ya hay cero conversión el paciente ya está generando anticuerpos protectores y ya cuando el paciente tiene PCR negativa e IgG positivas que quiere decir que tiene infección resuelta cuando la persona está inmune cuando tiene PCR negativa y tiene IgG positiva y eso es algo fundamental en los algoritmos diagnósticos del paciente bueno vamos un poco hacia las manifestaciones radiológicas de los niños nos sirve la radiografía de toras es nuestra herramienta inicial pero no es la mejor ¿por qué? porque esto es un niño que tiene SARS-CoV con gripa con síntomas leves esto es un niño con SARS-CoV con síntomas leves son casi iguales y esto pues yo lo veo en un paciente y soy incapaz de decir que esto es SARS porque pues solo veo un reforzamiento periliar y esto que es la fase inflamatoria llega a muy pocos pacientes entonces realmente la sensibilidad de la radiografía para detectar virus merilado es pobre ahora además tenemos otro gran dilema en pediatría es que la gran frecuencia de infecciones respiratorias que tenemos en la población pediátrica versus la baja posibilidad de que esa infección sea un SARS-CoV pero que de todas formas puede llegar a ser lo que yo siempre les digo es definan muy bien la parte epidemiológica se confinó los papás que hacen que trabajan porque eso es un dato importantísimo y me pregunten sobre todo si es un niño grande hay otras manifestaciones sugestivas la odinofagia la anosmia es también posible que lo presenten los adolescentes y ya en tercer lugar mirar los laboratorios si son sugestivos o no ahora el TAC pues si muestra casi en el 45% de los pacientes sintomáticos va a tener alguna alteración la más frecuente de los que tienen alteraciones al TAC es que hasta el 60% van a encontrar vidrio esmerilado unilateral ahora esta tiene una característica fundamental estas vidrios esmerilados son posteriores e inferiores y son subpleurales muy similar también a lo que se ha visto en los adultos lo que sigue en frecuencia hasta en el 50% de los niños sintomáticos es la consolidación con imagen de un vidrio esmerilado alrededor consolidación unilateral menos frecuentes son las consolidaciones difusas bilaterales que es más frecuente en adultos y el vidrio esmerilado bilateral también es un poco frecuente en pediatría se encontró hasta en un 30% de los casos la consolidación franca como tal solo en el 14% de los niños se encontró y hay cosas importantes hallazgos que si los encontramos no le tengamos como tanta fuerza de que esto sea un COVID es por ejemplo la afectación apical o que tenga enopatías o afectación mediastinal que tenga presencia de rame pleural eso es poco probable que sea un COVID que sea una consolidación lobar perfectamente definida abscesos que haya necrosis pulmonar cavitaciones o bronquiectasias eso es probablemente otra situación ahora si es importante y hay que resaltarlo en nuestra epidemiología tenemos otro tipo de infecciones y enfermedades de base además tenemos tuberculosis entonces el hallazgo radiológico podría cambiar para nosotros así que tenemos que tener un buen nivel de cuidado y determinar bien pues quién es el paciente de alto riesgo y quién no ahora con respecto a los niños también las coinfecciones son importantes en los adultos habían detectado diferentes series unas hasta en el 25% y otras en el 80% esta semana salió un artículo en Pediatrics sobre coinfección y COVID y encontró de 34 niños COVID positivo 19 niños tenían también otro tipo de infección entonces hasta en el 51% de los niños puede haber coinfección es aislar un sinsitial o aislar un micoplasma o aislar cualquier virus respiratorio no nos descarta la posible infección eso es algo difícil para nosotros porque nos quedamos como sin herramientas para descartar quién no es posiblemente infectado bueno vamos entonces hacia las directrices nacionales las directrices nacionales están basadas en el consenso ASIN el consenso ASIN no solamente fue hecho por ASIN fue hecho también por 20 sociedades científicas más que también participaron y ellos pues dan definiciones importantes la definición de contacto estrecho pues que no se los voy aquí a referir pues es clara es el paciente la persona que ha tenido contacto cercano en menos de 2 metros con una persona asintomática altamente sospechosa y o positiva ahora no es contacto estrecho esta tarde me lo preguntaban una persona una persona que tiene COVID positivo y alguien tuvo contacto sin tapabocas esa persona si es contacto estrecho pero que esa persona ve a trabajar un día en una oficina usando su tapabocas esa persona las demás personas no son contactos estrechos no hay que aislar al resto de personas sino que el que se debe aislar es la persona que tuvo contacto con el caso positivo ahora para el trabajador de salud para nosotros es importante son contactos estrechos aquellos que tengan contacto con una persona sospechosa en menos de 2 metros que por más de 15 minutos y que no hayan usado los elementos de protección personal adecuados y dados por la guía ¿por qué? porque si yo atendí un paciente y es un paciente que se agravó o no es un paciente que lo atendí pero yo usé mis elementos de protección personal yo no tengo porque aislar yo usé los elementos de protección personal y debo seguir laburando si no usé los elementos de protección personal porque por velocidad no me vestía adecuadamente lo que sea debo considerarme como contacto estrecho eso es un punto importante ahora esos son los criterios de contacto oral esta es la parte que más complicada hemos tenido en pediatría y es ¿quién es considerar como casos sospechosos? entonces ¿qué nos dicen las guías? las guías esto ha cambiado en el tiempo hace una semana era diferente el martes pasado salieron nuevos criterios y es posible que en los próximos días salgan nuevos entonces les recomiendo siempre estar muy actualizados en las guías del ministerio de cuáles van a ser los criterios de caso entonces hay varios criterios el criterio uno es simplemente es el niño que llegue con un cuadro respiratorio asociado a fiebre y que requiere hospitalizarse y que además tenga algún contacto positivo ya sea un familiar positivo un contacto que está hospitalizado y que está con alta sospecha de COVID este es el caso número uno el criterio número dos es el paciente que es igual que tiene también contacto con alguien positivo pero que no requiere hospitalización entonces este paciente se debe manejar de manera ambulatoria estos criterios pues yo creo que no tienen dificultad aquí está el meollo del asunto el criterio 3.1 es el criterio caso sospechoso estos dicen que es el paciente que tiene fiebre y tos menor a 10 días de evolución y que requiere manejo intrahospitalario o sea esto nos aumenta al universo a una gran cantidad de pacientes y pues finalmente los tenemos que empezar a manejar así ahora tenemos que tener en cuenta que hay que hacer énfasis en ciertos grupos de personas que tienen más riesgo que otras por ejemplo los niños diabéticos los niños que tienen enfermedad pulmonar crónica inmunosuprimidos esto no lo sabemos si realmente tengan más afectación pero pues lo suponemos por infecciones respiratorias previas que son los niños más afectados entonces este es un criterio complicado además que ellos refieren que esto esto se hacía antes en los centros en Timelas pero actualmente lo están haciendo en todos los centros que atiendan niños entonces no cumple criterio por ejemplo el niño que venga con fiebre sin foco pero que no tenga ningún síntoma respiratorio o una fiebre de origen desconocido o una fiebre que tenga un foco claramente identificado por ejemplo una infección urinaria tampoco cumpliría criterio un niño es con una crisis asmática pura un niño broncostructivo con crisis asmática pura no cumple criterio ni una bronquiolitis sin fiebre coloco estos dos en otro color porque esto puede cambiar con el síndrome multiinflamatorio pediátrico como estamos viendo esto puede cambiar en los próximos días y puede que una fiebre sin foco a dar un adelante se convierta en criterio pero hasta el momento no lo es ahora ¿qué cumpliría el criterio? pues toda infección respiratoria que requiera manejo hospitalario toda bronquiolitis con fiebre que requiera manejo hospitalario doctor voy a interrumpirte de nuevo se nos congeló de nuevo la diapositiva ¿en dónde quedaste? estamos en el primer cuadrito donde dice esto aplica para todas las IPS que ofrecen no tiene como título la diapositiva ya ya salió lo de criterios no cumple criterio ya ya no salió no cumple criterio y si cumple criterio listo si cumple criterio pues todos los pacientes que una crisis asmática sobre infectada pues cumpliría criterio ahora esto nos aumenta mucho el universo de pacientes y es un problema para la logística de los hospitales y cada vez este es mi dolor de cabeza diario para definir quién sí quién no entonces yo que les he dicho y es algo que me ha servido mucho de todas formas evaluemos el caso y si hay que tomarle muestra pues se toma pero ahora evalúen qué paciente realmente es de bajo riesgo y qué paciente es de alto riesgo ¿quiénes son de bajo riesgo? el que tenga una infección respiratoria de etiología clara es un niño de SIMOC y llega broncoaspirado un niño con periocidad de cerebral infantil llega broncoaspirado y tiene una neumonía pues yo entiendo porque el niño tiene tos y fiebre igual puede que le tome la muestra puede que lo aísle pero es de bajo riesgo un niño que no tiene datos equimiódicos relevantes cuyo cuadro está dominado por un síndrome neuroconstructivo que no está fuertemente asociado al COVID o que yo aísle a pesar de que hayan con infecciones pero que yo aísle un virus respiratorio diferente o que los exámenes están normales es un paciente de bajo riesgo si yo a ese paciente le tomo la muestra la primera PCR negativa es suficiente para yo quitarle el diagnóstico y quitarle las medidas de aislamiento pues lo que toda esta situación logística del paciente de alto riesgo ¿quién si es de alto riesgo? pues el que llega con una infección respiratoria muy grave que lo lleva a una UCI rápidamente o el que yo le tomo un ataque o una radiografía y tiene compromiso sugestivo y sobre todo el que tenga un contacto epidemiológico relevante si un niño que tiene un papá COVID positivo llega con un cuadro respiratorio y con mal estado pues ese es un niño de muy alto riesgo les decía también el niño adolescente puede tener otros síntomas que sean de alto riesgo para COVID o aquellos que tengan sobre todo las alteraciones en los paraclínicos esos pacientes y la primera muestra de PCR negativa yo recomiendo siempre tomar la segunda muestra pero para acabarla de complicar el INS y el Ministerio de Protección han dado un nuevo criterio 3.2 criterio 3.2 es el paciente que tiene cuadro de fiebre y tos menos de 7 días de evolución y que no requiere manejo intrahospitalario o sea todas las gripas del mundo este criterio yo no le veo mucho futuro yo sé que va a ser difícil realmente aplicarlo ellos lo que quieren es tratar de que tengamos la mayor cantidad de muestras para poder lograr disminuir la transmisibilidad del virus por esto porque no sabemos dentro de la comunidad cuántos de los pacientes que realmente son asintomáticos o que tengan síntomas leves están circulando entonces hay un gran iceberg en la pandemia de COVID y por eso ellos quieren tratar de buscar la mayor cantidad de pacientes a mí me parece complicado el último criterio pero es lo que está ahorita en las directrices ahora también el criterio 4 es toda muerte que tenga relación pues con infección respiratoria el criterio 5 es el paciente contacto que hay una persona en su grupo familiar que es positivo o altamente sospechoso o positivo porque si no no se lo toman y entonces requerirá tomarle muestra también al contacto bueno esos eran los casos sospechosos pero entonces ¿quién es un caso probable? el caso probable es quien tenga una prueba rápida positiva o quien tenga una PCR no concluyente y el caso confirmado pues es finalmente el que tenga una PCR positiva este es el algoritmo que yo considero que se debe intentar siempre en cada institución en la parte pediátrica cuando el paciente ingresa a los servicios de urgencias el servicio debe estar listo para que cuando ahí debe haber un triaje un pretriaje si el paciente respiratorio debería ir a una sala especial o una sala diferente donde se manejen los pacientes respiratorios y en esa sala pues definir si tiene criterio para casos sospechosos cualquiera de esos 5 criterios si tiene caso sospechoso pues pasamos a tomar la prueba COVID y vamos a definir si tiene criterios de hospitalización o no si no es un caso sospechoso lo vamos a dar un manejo y atención estándar es una crisis asmática bueno pues damos su atención estándar ahora si el caso es sospechoso cumple alguno de los criterios pues tomamos la prueba y lo que vamos a definir es si requiere hospitalización y cuáles son los criterios de hospitalización que estamos usando entonces tengan en cuenta los criterios que dicta la guía y es para todo paciente menor de 3 meses se debe hospitalizar cardiópatas enfermedades pulmonares crónicas desnutridos pacientes con hemoglobinopatías o inmunodeficiencias como les decía no es que realmente sepamos que esto sea peor en el COVID sino que en anteriores epidemias y en infecciones respiratorias estas son las más peligrosas entonces por eso se han definido como las de mayor riesgo obviamente si un paciente clínicamente no se ve bien taquimédico con distrés pausas mal estado general intolerante a la vida oral pues va a tener un criterio clínico para hospitalizarse y si tiene algunas alteraciones para clínicas pues también va a requerir hospitalizarse el paciente que no sea que no sea respiratorio pero que no sea un caso sospechoso y le vamos a dar un manejo estándar un dato importante esos pacientes en este contexto epidemiológico tenemos que intentar sacarlos lo más pronto posible porque los estamos arriesgando a adquirir la infección entonces salidas oportunas tratemos de cambiar los protocolos por ejemplo cuando quitamos oxígeno y dejamos los pacientes 24 horas sin oxígeno para tratar de darles egreso pues seamos un poquito más laxos en esto y tal vez sea 12 horas 18 horas para que estos pacientes salgan rápido de las instituciones ahora cuando tengamos caso sospechoso tenemos que tomarle prueba ¿qué prueba le vamos a tomar? este es un algoritmo que está en las últimas directrices del ministerio que fueron hace dos días incluso las últimas directrices y va a depender mucho del momento epidemiológico en el que estemos cuando tengamos disponibilidad de pruebas moleculares y pruebas rápidas este sería un algoritmo que habría que seguir el paciente tiene sospecha clínica y tiene menos de 10 días de síntomas vamos a tomar la PCR si la primera PCR es positiva confirmamos el diagnóstico si la PCR es negativa vamos a definir si la sospecha clínica es alta y ahí es cuando yo les digo definan el riesgo lo que les mostraba en los cuadritos si es un riesgo bajo pues hasta ahí llego con mi algoritmo descarto mi infección pero si el riesgo sigue siendo alto pues ese paciente hay que repetir la PCR lo que está en azulito es lo que está diferente del protocolo del ministerio que aquí en el valle lo estamos amoldando a nuestro propio protocolo porque queremos ir un poquito más allá el protocolo del ministerio dice que hay que repetir la prueba en 48 horas sin embargo yo considero y hemos considerado que la prueba de repetirse lo más rápido posible porque si yo tengo un paciente con PCR negativa y la prueba se demoró 3-4 días está saliendo de la ventana donde tiene carga viral detectable por eso yo tengo que hacer lo más rápido posible para poder detectar la PCR positiva si incluso si la segunda PCR es negativa y ese paciente cayó en ese rango de ventana donde la segunda PCR se la tomé al día 15 de enfermedad donde era muy poco probable que saliera positiva y yo sigo pensando que este paciente si tiene COVID nosotros estamos recomendando incluso tomar una prueba rápida para definir si finalmente o no tenía infección ahora si el paciente tiene más de 10 días las guías siguen recomendando hacer PCR si es negativa si es positiva pues confirma si es negativa y hay una sospecha alta habría que repetir una segunda PCR y si es negativa para ellos es descarta hasta ahí la infección pero nosotros consideramos que probablemente hay que hacerle una prueba rápida porque obviamente en este paciente de más de 10 días la fiabilidad de las PCR es mucho menor ahora esto importante también que referían y esto cambió en la última guía en la última directriz de hace dos días antes estaba que había que repetir la PCR el día 14 y que si salía positiva el día 21 otra vez había que repetirla la nueva directriz es que repita la PCR el día 14 y si es positiva el día 14 ahí de los otros 14 días y repita la prueba de acuerdo al criterio médico yo les digo criterio médico es que hagan la prueba ¿por qué? porque y antes también estaban basados que en la presencia de anticuerpos IgG pero lo que está demostrado es que no se necesita que tengamos PCR negativa y anticuerpos IgG altos y neutralizantes para poder controlar la infección porque se ha visto que incluso los pacientes que tienen ya IgG cuando se miren esos anticuerpos el 47% de esos pacientes no tiene títulos que son co-protectores vienen títulos de IgG pero no alcanzan el nivel de protección para dar inmunidad ahora en caso bueno en este momento porque en este momento realmente lo que más tenemos son pruebas moleculares cuando estamos en el contexto de solo disponibilidad de pruebas moleculares vamos a definirse el contexto hospitalario o ambulatorio si es hospitalario realicen la PCR si es positiva confirmas si es negativa y la sospecha clínica salta vuelve a tomar una PCR como les digo nosotros la tomamos en 24 horas inmediato si es negativa esa segunda PCR y la sospecha clínica salta mantenemos manejo y todavía las medidas de aislamiento si es ambulatorio un paciente ambulatorio vamos a realizar la PCR si es negativa y la condición clínica empeoró o requiere hospitalizarse y todavía pensamos la tiene sospecha alta pues debe repetirse la PCR también hay que estar el algoritmo diagnóstico en el contexto de que se nos acaben las PCR que es muy posible que suceda porque los kits de extracción de material genético se nos pueden estar acabando en los próximos meses porque no hay entonces puede que suceda que estemos en un contexto donde solo tengamos prueba rápida si solo tenemos prueba rápida pues la vamos a realizar si es positiva es un diagnóstico probable si es negativa vamos a considerar la sospecha clínica si sigue siendo alta habría que repetir a los 10 días y a los 7 días en asintomáticos ahora también hay un algoritmo diagnóstico para el contacto para el que no tiene síntomas pero es contacto en un caso positivo esa persona lo primero que tienes que decirle es aíslese por 14 días y hágase una PCR al día 7 o una prueba rápida al día 14 del contacto y ya si es positivo pues confirmas la enfermedad qué hacemos con el paciente que tiene una sospecha o es un caso sospechoso pero que es de manejo ambulatorio sea el criterio 2 el 3.2 o el criterio 5 estos pacientes les tomamos la muestra y lo que vamos a hacer es darle manejo sintomático se le debe dar sus recomendaciones y lo que se recomienda es que se entregue un folleto escrito con los signos de alarma y es muy importante también reportarlo a su EPS porque su EPS debería seguirlo ya sea telefónico o presencialmente a esos pacientes y estos pacientes no tienen indicación de recibir ningún tratamiento farmacológico a la luz de la evidencia del día de hoy ahora qué pasa en el paciente que sí toca hospitalizarlo pues hay que tomarle todos estos estudios incluyendo bueno el TAC de TORAS se deja sobre todo para pacientes con presentación severa de la enfermedad aquellos que yo sigo pensando que tienen neumonía pero la radiografía es normal o aquellos que yo tengo dudas sobre el diagnóstico o quiero descartar otras posibilidades el perfil infeccioso es muy importante y aquí hay que recalcar la toma de procalcitonina porque muchos de los pacientes pueden requerir antibiótico y hay marcadores de severidad que nos van a permitir saber qué tan posible esté el COVID y qué tanto riesgo tiene el paciente de agravarse ya una vez tomados los exámenes y la condición clínica lo vamos a clasificar en infección leve o no complicada infección leve de las vías respiratorias infección grave o incluso hasta SDRA hay que clasificar pues es igual que pasan los adultos para los niños también tenemos que clasificarlos claramente los niños más graves son los que vamos a ver con mayor compromiso de los paraclínicos y mayor compromiso en su estado clínico ¿qué vamos a hacer con el paciente que requiere hospitalización? entonces lo vamos a clasificar el paciente se requiere hospitalización pero es una infección no complicada entonces a este paciente solo le vamos a dar un manejo sintomático ideal es que lo más rápido posible también este paciente se vaya a su casa cuando la condición clínica y social lo permita debe irse a su casa si amerita hospitalización ideal que sea en una sala especial en algunos salas en hospitales tenemos salas COVID también pediátricas o en otras que no es posible lo que hemos hecho es que se acondicionan ciertas habitaciones para que sean solamente estas habitaciones para atender pacientes COVID dentro de la sala de hospitalización general así nos ha tocado en estas salas estos pacientes deben estar acompañados por un solo familiar a diferencia de los adultos que no tienen familiar pues son niños si necesitan pero debe estar restringido su movimiento por fuera del cuarto y debe usar mascarilla tanto el paciente como el familiar pues si el niño se permite la mascarilla debe usarla todo el tiempo si vamos a usar bronco dilatadores debe ser con cartucho presurizado y cámara espaciadora evitar micronebulizaciones y cánulas de alto flujo excepto en neonatos que si hasta el momento se han permitido las cánulas de alto flujo ahora estos pacientes con infección no complicada tampoco tienen indicación de recibir tratamiento farmacológico ahora ya el niño grave el que está con un compromiso con un importante compromiso pues es el que va probablemente requerir manejo en cuidado intensivo a este paciente aunque no está indicada la administración sistemática de antibióticos si hay que evaluar la posibilidad y aquí necesitamos tomar la procalcitonina paciente con leucocitosis y procalcitonina por encima de uno probablemente tenemos que iniciar el antibiótico que antibiótico nos lo han enseñado la experiencia los españoles nos dijeron eviten la exposición del trabajador de salud ponga la septriasona que permite una sola dosis diaria entonces eso disminuye la exposición del personal de salud ahora si ya el paciente está complicado y tiene choque pues va a depender de doctor que para interrumpirte nos quedamos en la diapositiva de estadificar ah ya 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 pasó estamos en la desestriaxonación ¿infección grave? sí doctor entonces este paciente pues ya el paciente grave va a depender de muchas otras parámetros como su edad su estado de vacunación y las características del paciente siempre recordar los criterios UCI para ingreso a los pacientes a la unidad adecuada intensiva y en estos pacientes sí hay indicación de manejo farmacológico sin embargo siempre hay que recordar hasta el momento no hay ningún medicamento que demuestre efectividad la evidencia todavía no lo ha mostrado hay que entender que algunos de estos medicamentos pueden tener efectos severos serios y hasta letales los estudios que se han hecho son en adultos ninguno ha tomado paciente pediátrico y lo ideal es que estos medicamentos sean ofrecidos en el contexto de un protocolo de investigación cosa que no estamos haciendo pero que debería ser así siempre un protocolo de investigación y se recomienda que cada institución tenga su propio protocolo de manejo y si no lo tiene pues que se adhiera a las guías de ASIN los medicamentos que se están usando van a ver pues tienen diferentes targets dependiendo del ciclo del virus dentro de la célula y su replicación pero hay varios yo no les voy a hacer pues una charla solo me quedaría con una charla entera hablando de medicación pero les voy a hacer unos resúmenes pequeños hidroxicloroquina de cloroquina lo que más se está usando la hidroxicloroquina lo que ha visto menos eventos adversos los estudios que han mostrado evidencia son estudios en China que mostraron disminución de la replicación viral disminución de la estancia hospitalaria pero estudios más grandes son estos pequeños y los estudios más grandes realmente han mostrado un beneficio así que el soporte fuertemente el uso de hidroxicloroquina no está además si lo vamos a usar recuerden que es tóxica y que puede producir hipoglicemia toxicidad muscular y hematológica y si la asociamos con otros medicamentos que alarguen el intervalo que usted o prolonguen el intervalo que usted pues es peligroso así que tenemos que tener mucho cuidado ninguno de los estudios en hidroxicloroquina tiene una metodología perfecta por eso todavía la usamos porque a pesar de todo tampoco nos dice que no sirve con lopinavir ritonavir es un inhibidor de protease que usamos muchos años en el VIH incluso ya casi no se usa para VIH tiene una plausibilidad teórica pues porque tienen el virus tiene una protease viral y eso explicaría por qué funciona lopinavir ritonavir también porque en los pacientes de VIH positivo se ha visto muy poco COVID entonces y muchos de ellos toman inhibidor de protease pero sin embargo hace una semana larguita ya salió un estudio grande en New England Journal que no mostró ningún beneficio de lopinavir ritonavir lo que es otro estudio ha mostrado que puede ser útil si se usa en las primeras 72 horas cuando hay virus replicando y queremos acabar es el virus que está circulando y cuando lo usemos si debemos recordar que en niños por lo menos su uso está permitido solo después del día 14 de vida y si el niño tiene más de 42 semanas de edad gestacional ahora con la citromicina es la más mediática de todas ustedes han visto muchas charlas incluso instituciones de nombre fuerte que las están recomendando sin embargo cuando uno ve el estudio donde surgió la recomendación es un estudio francés que donde más que todo fue un dato anecdótico coincidencial donde 5 de 6 pacientes tuvieron una carga viral suprimida al día quinto de haberle empezado la citromicina sin embargo cuando se ha intentado volver a replicar estos datos no han logrado obtener los mismos resultados y lo que sí está mostrado es que un metanálisis mostró que si se asocia a hidroxicloroquina hay un grave riesgo de muerte cardiovascular cardiopatía isquémica y falla cardíaca así que cuidado con ella rendensivir es nuestra esperanza rendensivir es un medicamento que ya se había usado para ébola también el punto es que los primeros datos que soportaron salieron del mismo laboratorio que lo produce que es Gilead y eso pues no da mucha confianza porque eran datos que no tenían validación externa y muy sospechosos luego salió un estudio en China Grande que fue multicéntrico y que no mostró ningún beneficio pero luego sale Anthony Fauci que es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos y refiriendo que si hay un estudio y ya hay varios daticos por ahí de que disminuye por ejemplo en 30% la estancia hospitalaria no sabemos cuánta mortalidad pero como tal ese estudio no se ha publicado y no lo tenemos pero bajo ese estudio la FDA aprobó para su uso en Estados Unidos ahora Tocilizumab un inhibidor de interleuquina 6 es el único que ha mostrado dentro de la cronología de la epidemia una evidencia que cada vez va en aumento así que a favor de usar Tocilizumab sobre todo en el momento en que el paciente está entrando en esa fase hiperinflamatoria pulmonar ese es como su punto importante y allí requiere sobre todo estar midiendo dimerode y niveles de interleuquina 6 esteroides también ha habido algo de evidencia sobre su uso en paciente que está entrando en Franco de CDRA se está usando metil y ternisolona y lo último pues la cereza del pastel que faltaba la ivermectina la ivermectina esta si no tiene ninguna plausibilidad farmacológica no entiende de cómo pero realmente lo que se ha publicado que son estudios in vitro de ivermectina es algo sorprendente ivermectina logra disminuir las cargas virales en estudios y modelos in vitro pero si uno equipara esas dosis usadas para hacer eso a un humano tendríamos que usar 60 veces las dosis que usamos de ivermectina y pues no sería posible también entonces cuando sale eso hay autores que miraron retrospectivamente pacientes COVID que si recibieron ivermectina por alguna razón y encontraron que esos pacientes tenían una mejoría rápida entonces eso hay que cogerlo con pinzas y falta ampliar pues la evidencia y hacer estudios prospectivos fuertes y ensayos clínicos bien hechos para poder saber si esto realmente tenga un efecto o no ahora entonces ante todo esto que hemos decidido en ASIN y lo que se dio a las recomendaciones es adherirnos un poco a lo que se está haciendo en adultos y entonces para pacientes severos y de alto riesgo de complicaciones estamos usando o se recomienda usar hidroxicloroquina y se recomienda usar lopinavir ritonavir estas son las dosis que están dentro de la guía aquí está también cómo se da la medicación dependiendo del peso de lopinavir ritonavir y ya cuando el paciente está hospitalizado ¿cuándo le vamos a dar salida? pues igual que en cualquier otra infección respiratoria cuando esté sin oxígeno cuando esté tolerando la vía oral y haya mejorado todos sus síntomas iniciales bueno ahora vamos a hablar un poquito del neonato expuesto los neonatos hasta el momento hasta el día de hoy no se ha confirmado transmisión vertical si hay casos de transmisión horizontal en los primeros días de mamás positivas pero no hay datos todavía confirmantes confirmantes pues confirmativos de que sí tengan una transmisión vertical hay varias series que han reportado ya mamitas positivas que tienen sus bebés pero esta es una serie italiana muy buena porque tomó todos los reportes previos y que refirió entonces refirió 69 mamitas positivas de las cuales tuvieron 70 bebés ellos tomaron muestra del cordón umbilical y ninguno dio positivo y tampoco ninguna PCR unas 24 horas dio positivo si dieron positivas al 6.3% de las muestras nasofaringias o orofaringias tomadas después de las 24 horas de vida así que probablemente si hay algo de infección ahora los niños que se han infectado y eso también es algo relevante ninguno ha requerido ventilación mecánica hasta el momento y ninguno ha tenido complicaciones severas así que hasta el momento los neonatos aunque los consideramos como probablemente de muy alto riesgo no han no se han sido reportados como pacientes pues críticos los pacientes que fallecieron acá ya tenían más de un mes de vida ahora entonces así ha surgido los protocolos de atención al recién nacido expuesto esto es un protocolo en una clínica que yo laboro aquí en Cali y ese protocolo el paciente que también es muy similar al que está en el hospital toda mamá sospechosa positiva que va a tener su bebito el pediatra debe asistir con todos sus elementos de protección personal incluso consideran si es posible en el área de parto debe ser de presión negativa si es posible si no es posible pues debe atenderse con los elementos de protección personal y allí en la sala de partos el pediatra sí debe usar N95 porque la atención del parto el trabajo de parto es un procedimiento que genera aerolización de los virus si el recién nacido es asintomático lo que vamos a definir es si la mamá tiene síntomas o no si la mamá no tiene síntomas podemos trasladar al bebé junto a la mamá en un aislamiento de gotas y contacto como binomio con una separación de al menos dos metros entre mamita y bebé con evitando piel a piel y si le vamos a dar lactancia materna hay que asegurarse de que se lave el pecho antes de lactar y después de lactar y que se use una mascarilla de manera rutinaria en muchos sitios han decidido no dar lactancia materna porque eso no se puede asegurar y entonces prefieren darle fórmula al bebé y si este bebé en sus primeras 24, 48 horas que es lo rutinario de todos los recién nacidos está totalmente asintomático se va a ir para su casita y se va a recomendaciones y signos de alarma y se define pues la lactancia materna con indicaciones claras ahora algo que si dice la guía colombiana es que si la mamá tiene PCR positiva y finalmente le sale la PCR positiva a este bebé debería ser reconsultado para tomarle prueba también al bebé después del día 3 de vida ahora esto sería ideal que lo hiciera su EPS eso sí lo ideal es que la EPS vaya a la casa el tercer o cuarto día de vida y le tome la muestra en su casa ahora si el bebé es sintomático y si nos nace un niño que es sintomático el hijo de una mamá pues hay que hospitalizarlo en un cubículo específico en el hospital ya eso está muy bien organizadito una zona habilitada para donde estén solo esos bebés y a esos bebés si se les va a tomar la aspirana una serie dicen que las 48 otras a las 72 horas lo importante es que se haga al menos dos muestras y estas dos muestras definir si es positivo pues hay que dar las medidas pues todo el manejo específico y si es negativo y si sigue mal pues hay que evaluar otras causas del listero respiratorio por respecto a la lactancia materna la MMS es muy incisiva en dar lactancia materna ellos hacen un algoritmo donde evalúan muchísimos pasos antes de permitir dar fórmula pero pues lo importante es que la mamá esté bien esté en condiciones para lactar y que pueda extraer y si no está en condiciones que pueda al menos extraer la leche para dársela al bebé y ya por último después de toda esta charla que está como larga hoy voy a constar los últimos hallazgos que yo sé que es lo más llamativo y lo que de pronto va a marcar mucho la epidemia en pediatría y es este nuevo síndrome pediátrico polinflamatorio que es muy similar a Kawasaki tal vez lo que estamos pensando ya se había considerado y hay muchas revisiones que si ven la pantalla ¿cierto? bueno que hay muchas revisiones que habían informado de que posiblemente los coronavirus sean los exacerbantes infecciosos los exacerbantes infecciosos de la respuesta inmune en el Kawasaki hay una teoría psopatológica el Kawasaki clara es que las personas heredan la susceptibilidad a tener Kawasaki un agente infeccioso dispara la respuesta inmune al COVID hay un micrófono como encendido y bueno entonces probablemente lo que estamos viendo no es un nuevo síndrome sino simplemente la confirmación de que los coronavirus probablemente serán los agentes infecciosos que encadenaban el sin Kawasaki entonces qué es lo que está sucediendo hace una semanita y media se reunió un consenso colaborativo internacional en el Boston Children's Hospital para definir que hay pacientes que están muy sugestivos de tener un fenómeno polinflamatorio y que son con PCR positivos algunos y otros no entonces se definieron como criterios de pacientes que se presenten como fieles sin foco persistente por eso les decía que de pronto esto puede cambiar los criterios con con reactantes o con paraclínicos que demuestren inflamación y que haya evidencia de disfusión orgánica y que se haya descartado cualquier otra causa microbiana ya sea PCR positivo o no empiecen a registrarse los casos y empiezan a reportarse como series de casos y empecemos a estudiarlos mejor para definir si realmente es un síndrome nuevo asociado al COVID y hace dos días salen las guías del Previsteria en New York que hace parte del consenso del Boston de las guías pediátricas para el síndrome poliinflamatorio o inflamatorio asociado a COVID-19 en el cual ellos consideran pues que hay una inflamación sistémica incluso puede haber hipotensión y choque el paciente puede llegar en este estado compromiso cardiopulmonar neurológico mucocutáneo que es el que más sugiere la presencia del Kawasaki y compromiso gastrointestinal entonces un paciente que llegue con fiebre diarrea erupción PCR volada y le pusieron antibiótico y no mejora y siga siendo fiebre es posible que tenga un COVID entonces tenemos que tenerlo en la cabeza ahora en adelante estos pacientes que se presenten así ellos dan como un plan de imágenes y de laboratorios iniciales para tomarle que es bastante amplio pero lo que a mí me parece más relevante es que ellos clasifican el síndrome entre leve moderado severo y ya dan un protocolo de manejo para estos pacientes para el paciente que clasifican como leve se recomienda recomiendan metilprinisolona usar profilaxis de antiagregantes usar inhibidor de bomba de protones y antibiótico de amplio espectro pues si tienen la consideración de una posible infección el paciente de moderado usa metilprinisolona y ya aquí empiezan a usar anaquinra consideran el uso de anaquinra que es un biológico inhibidor de interleuquina 1 y dan un esquema de esteroide más prolongado que puede ser hasta 6 a 8 semanas y el severo el paciente ya usan tanto metilprinisolona como anaquinra profilaxis antiagregante plaquetario usan inhibidor de bomba de protones usan antibiótico también además consideran que si el paciente tiene y cumple criterios de enfermedad de Kawasaki hay que darle también inmunoglobulina consideran otros biológicos como tal como tocilizumab en caso de no respuesta y consideran dar antibióticos septriasona también pero dan unas recomendaciones de acuerdo a otras posibilidades entonces pues es una cosa que tenemos que tener ahora en la cabeza de pacientes que pueden llegar con cuadros muy sugestivos de Kawasaki de un fenómeno proinflamatorio que no le encontramos causa incluso sin síntomas respiratorios y que pueden ser un COVID también y ya ya si lo último último también se ha visto unas lesiones dermatológicas muy llamativas en las series pediátricas y adolescentes en España que afectan principalmente los pies lo que eran como los sabañones que estaban asociados al frío que son lesiones muy de lugares donde hay estaciones pues ahora empezaron a notar pacientes que tuvieron un cuadro parecido a COVID o que estuvieron un cuadro infeccioso o incluso asintomáticos y tuvieron estas lesiones vasculíticas que afectaron siempre los pies y en un 20% las manos también entonces también tener esto en cuenta porque estos pacientes si tenían PCR positivas para COVID bueno eso era pues todo lo que les quería como contar no sé si tienen alguna pregunta o pues muchas por ejemplo doctor muchísimas gracias por la excelente charla pues ahora sí pasaremos a la sección de preguntas pero pues antes queremos de parte de la facultad de ciencias de la salud de la universidad que indió pues agradecerle al doctor Juan Pablo Calla todos los asistentes de la charla de COVID-19 en pediatría que esperamos pues haya sido de su agrado la idea con las preguntas como somos tantos asistentes es que si tienen una pregunta de pronto escriban yo y las vamos haciendo en orden si quieren activar su micrófono o si las quieren escribir directamente en el chat alguien tiene alguna pregunta Stephanie dale adelante hola me escucho hola Stephanie doctor yo le quería preguntar digamos en cuanto a las vacunas todo sigue normal o sea seguimos con el mismo esquema o si hay un niño crítico deberíamos de posponer alguna vacuna en el esquema bueno si es un paciente crítico pues contraindicaciones reales de las vacunas si el paciente crítico no se aplica en vacunas pero en general que hemos decidido con los esquemas de vacunación en general no hay ningún cambio ahora si el paciente es expuesto o es hijo de una mamá sospechosa o positiva lo que no estamos aplicando es BCG porque BCG es una vacuna muy monogénica que no sabemos cómo se va a comportar su respuesta inmune en un paciente que posiblemente tenga COVID entonces es la única vacuna que no estamos recomendando si el paciente pues es hijo de una mamá positiva o sospechosa de resto las vacunas igual ahora se han cancelado las campañas de vacunación masiva no se van a hacer se va a seguir vacunando en centros de vacunación y en IPS que vacunen eso sí los centros de vacunación se están organizando para poder hacer estas vacunas estas vacunaciones de una manera segura con citas programadas con tiempos programados que no haya conglomeraciones que no haya más de dos tres pacientes al tiempo para vacunarse y eso es un reto para los centros vacunadores también se está intentando vacunación a domicilio y muchos lugares de vacunación particulares ya lo están ofreciendo entonces pues es también una buena medida pero en general las vacunas siguen igual listo doctor entonces la doctora Sharon adelante muchísimas gracias Sharon yo creo que pregúntame por el micrófono porque a mí tampoco me deja bajar el chat no sé por qué ah ya aquí hay una pregunta a ver si quieres Daniela pues no sé tú que puedes leer el chat me dices la pregunta yo aquí más bien lo leo listo entonces la doctora Sharon espérame que acá digo que cuando se debe sospechar de COVID en un paciente con enfermedad diarrea aguda para definir la toma de la muestra no en general en ningún paciente con enfermedad reica aguda van a sospechar el paciente con COVID puede tener sintomatología respiratoria y fiebre y en un 10% síntomas gastrointestinales pero por sí solita solita la enfermedad reica aguda no ahora si es en el contexto de un paciente que llega con una enfermedad reica aguda pero con fiebre PCRs altas con cuadro proinflamatorio con erupción cutánea con ojito rojo con boquita típica de Kawasaki pues ahí ya estaríamos ahí probablemente si toque tomar la muestra pero en general si es solo enfermedad reica aguda no hola doctor qué pena buenas noches ya casi que no puedo activar el audio o sea que tiene que haber siempre la combinación de síntomas respiratorios y síntomas gastrointestinales para sospechar sí porque hasta el momento dentro de los criterios diagnósticos solo la enfermedad reica no está y bueno no sé si puede hacer otra pregunta usted no alcance a escribir qué opinión le tiene la reutilización del N95 con la esterilización de la que están hablando si se está usando si hay ya los comités de infecciones lo están recomendando pero en escenario de crisis no en el escenario inicial en el que deberíamos estar casi todas las instituciones donde la afluencia de pacientes no ha sido masiva todavía todavía deberíamos tener posible pues nuestros elementos adecuados y no tener que llegar a hacer reuso pero en escenarios de crisis donde no haya posibilidad hay ya la posibilidad de hacer reuso y eso ya está también determinado así que sí muchas gracias y listo doctor continuamos con Ángela María Puerta que pregunta que los pacientes que no se negativizan y siguen teniendo PCR positivo si eso ha sido una de las cuestiones como que más nos ha generado preocupación por la posibilidad de que haya una reinfección pero lo que ya ha demostrado es que estos pacientes que siguen teniendo PCR positivas lo que tienen es un material genético no viable o virus no viables incluso no infectantes porque estos pacientes después del día 14 siguen teniendo PCR positivas pero no se ha demostrado que logren infectar a alguien más así que creemos que no se producen reinfecciones lo que está sucediendo es que hay pacientes que se demoran más en depurar y aclarar el virus pero igual no son infectantes y no van a generar pues el problema ahora hay una gran preocupación también sobre la respuesta inmune en coronavirus que en los anteriores coronavirus han sido respuestas inmunes cortas en SARS la mayoría de los dos años los títulos empiezan a descender entonces hay una preocupación de que de repente la inmunidad sea corta y eso nos complicaría mucho en la vacuna y en la erradicación final de la enfermedad bueno gracias doctor la doctora González nos pregunta que si inicialmente no se sabe que paciente se va a agravar y desde el inicio se desencadena una respuesta inflamatoria importante porque no se utilizan los esteroides desde el inicio del cuadro porque los esteroides están contraindicados en el principio porque si yo le pongo esteroide al principio del cuadro el paciente va a aumentar la replicación viral y como no sabemos qué es lo que sucede y qué es lo que agrava al paciente pues esto podría empeorar incluso el paciente por eso esteroides desde el principio no al principio de la epidemia teníamos mucho miedo incluso esteroide en todas las fases de la enfermedad pero ahora sabemos que esteroide probablemente sí cuando empieza a presentar la fase inflamatoria o sea temprano cuando el paciente empieza a presentar el componente pulmonar la LH que se está subiendo el límero de que se empieza a subir probablemente en estos pacientes es importante no tanto esteroide sino como el proceso antiinflamatorio y usar medicamentos que contienen más es la inflamación y no tanto ya la antiviral Listo muchas gracias Daniel Celis pregunta que respecto a la reinfección con el dato de que cerca de la mitad de pacientes no desarrollan anticuerpos neutralizantes que si debemos confiar en la inmunidad celular o que como se puede prever la duración de la pandemia si no desarrollamos protección con la infección natural que se puede esperar entonces de las vacunas Ahora el problema es que no el punto es que esos estudios de anticuerpos neutralizantes que solo son el 50% fueron hechos para pacientes que tuvieran PCR aún positiva y se evaluaron los niveles y ya tenían IgG y se evaluaban los niveles de IgG eso es muy pronto en la evolución de la enfermedad para responder esa pregunta tendríamos que empezar a tomar anticuerpos al mes o a los dos meses después de haber tomado de haber empezado y apenas estamos en los primeros dos o tres meses de haber empezado la pandemia o sea que estudios que muestren inmunogenicidad real de anticuerpos e inmunidad humoral y que tan efectiva es apenas van a empezar a salir o sea que para decir claro eso es muy importante para la vacuna y son datos que pues vamos a empezar a ver en los próximos días y meses pero hasta el momento no es simplemente esos estudios que tomaron temprano en la infección Listo doctor muchas gracias Paula pregunta que si un paciente que ya ha tenido COVID y lo resolvió puede reinfectarse pues ya lo referí hasta el momento no se ha confirmado los pacientes que han tenido PCR que negativizan y luego positivizan lo que ha sucedido es que había un fallo en la PCR segunda la segunda PCR o que cayó en el rango de falso negativo de la prueba que es posible que lo mostré que depende también del tiempo y del tipo de muestra que se tome no todas las PCR son 100% sensibles y específicas Listo doctor nos quedan dos preguntitas una de Alejo Rairán que quiere preguntar acerca de un estudio que vio donde se aisló el virus en el semen de seis pacientes que quiere preguntar acerca de ellos si hay información más amplia de este modo de transmisión No nada solo eso lo que tú refieres se encontró en el semen de seis pacientes ¿eso significa de algo? que infectan no se sabe nada Listo y Laura Lozada nos pregunta que qué tan bueno sería iniciar antivirales en la fase inicial de la infección para disminuir la carga viral y no esperar hasta una infección grave Pues muchos lo han considerado y hay estudios ya en desarrollo que a pacientes leves e incluso como profilaxis de personal de salud también se ha intentado pero pues falta la evidencia no sabemos hasta el momento no ha referido nada que eso soporte que a todo paciente hay que ponerle antiviral las pasos que vemos con respecto a tratamiento farmacológico debe ser muy soportado en lo que nos muestra la evidencia que va saliendo a medida que pase pues esta epidemia así que hay que esperar por el momento no se sabe si es una buena idea o no puede que no puede que sí no lo sabemos listo doctor y finalizamos con una pregunta ah bueno personalmente creo que creo que no es una buena medida dado que el porcentaje y sobre todo para nosotros los pacientes para los pacientes diátricos que nosotros manejamos el 95% va a ser síntomas leves así que iban a limitar la infección o sea que darle medicamentos potencialmente tóxicos a una gran cantidad de personas puede ser contraproducente listo doctor y finalizamos con la pregunta de Diego Alexander Becerra que pregunta que si la terapia anticoagulante puede ser protectora para posibles complicaciones en caso de infección el fenómeno protrombótico surgió por las autopsias italianas ellos empezaron a notar que había microtrombosis pulmonar y tal vez eso explicaría también porque el dímero ese elevaba tanto y empezaron también a usar anticoagulación en algunos anticoagulación plena incluso otros profilaxis dosis profiláctica anticoagulación y yo creo que en el paciente crítico está totalmente justificado usar porque puede ser un fenómeno fisiopatológico que ayuda a explicar por qué el paciente también se deteriora rápidamente así que en todos los protocolos actualmente se está usando anticoagulación del paciente crítico en el paciente leve no pero sin el crítico bueno doctor entonces ya como no hay más preguntas pues estamos por finalizada la charla muchísimas gracias por su excelente charla y a todos los asistentes también muchas gracias por asistir vale muchas gracias a todos por la asistencia gracias doctor que estés bien gracias muchas gracias chao gracias chao 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 Gracias. 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 Gracias.